MENTA REAL DE ANTEQUERA Dos chatos de manzanilla y el empujo de cucara y el empujo de semilla. Viva tu sabiduría, como me fuiste enredando en aquel beso que había. Entre tus labios cantó. Que guapa, que guapa es, caído volviendo menor. Que guapa, que guapa es, poquito, muy poquito a poco. Sabiendo que no me quiere, mi cajante del precio se escapa. Va a repetirte que guapa, ay que guapa, que guapa es. Va a repetirte que guapa, ay que guapa, que guapa es. Que guapa, que guapa, que guapa es. Que guapa, que guapa, que guapa, que guapa. Que guapa, que guapa, que guapa. Que guapa, que guapa, que guapa eres. Que guapa, que guapa eres. para repetirte que guapa, ay que guapa, que guapa es, para repetirte que guapa, ay que guapa, a, que guapa es, para repetirte que guapa, ay, que guapa es, para repetirte que guapa, ay que guapa es, Un aplauso, a estas niñas porque se lo merece uy uy como nos estás poniendo hoy mira, y el motivo de Málaga como estamos hoy bueno pues mira vamos a regalarle uno todo está haciendo muy corto, yo voy a hablar le vamos a regalar uno a cada uno de la orquesta porque se nos lleva su mue bueno Julio, tú a la que te toque esta noche el tuyo está descapullado José Mido que no moja bueno pues vamos a dejar otra vez que nos todo presenta la misma que porque le he dado a José Mido el niño es muy joven, ya lo va a meter por la malavidad vamos a dejarlo bueno yo he visto que ahora estáis más calentitos, verdad ahora ya estáis más calentitos y esto se lo acaba ya ya vamos por la última pero bueno vamos a dejar con una pedazo de canción torera porque estamos en la plaza de toros y tened cuidado que entre los oscuros está el maletilla Mari Carmen y tenemos acá con una pelé que estáis más calentitos que es el maletilla que es el maletilla porque no lo haremos